Desde el periodo 2012-2015, los alcaldes de estos cinco municipios, con el gobierno departamental y el gobierno nacional, firmaron un proyecto de casi 40 mil millones de pesos, pero no se había podido terminar por unas obras complementarias que nos permiten generar la potabilización del servicio. Hoy se firma el convenio entre Enca Servicios Afrocaucana con recursos del departamento para poder generar estas obras complementarias y que esta gran obra pueda redundar en beneficios llegando el agua potable como la merecen más de 100 mil habitantes de estos cinco municipios. De verdad que esta inversión que hoy hace la gobernación es otro empuje que necesitamos para el día a día de este proyecto. Es un proyecto de verdad relevante, la que hoy se está haciendo. Tenemos básicamente dos frentes, uno que es en la planta de tratamiento donde vamos a hacer algunas optimizaciones y hacia la red de conducción también vamos a hacer unas optimizaciones para prestar el servicio con la calidad, la cantidad que la zona norte de nuestro departamento se merece. Una felicidad enorme porque ese ha sido uno de nuestros anhelos y de nuestros propósitos en poder hacer los esfuerzos necesarios en articulación con la gobernación del departamento del Cauca en poder llevarle agua potable a la comunidad de estos importantes municipios del norte del departamento del Cauca. Hoy me voy satisfecho dándole gracias a Dios al señor gobernador que muy gentilmente nos apoyó en ese recurso para inversión de la optimización del acueducto regional. Muchas gracias.